Favi, ¿qué pronóstico tienen? ¿Qué pronóstico tienen por ahí? No sos Favi, sos el Pantera a partir de ahora Me parece que 3-0 es cómodo ¿3-0 es cómodo? Para ellos No, boludo Ya tenemos medio punto adentro Me muero por jugar, el chiqui también El chico hace doble faltas Es la entrada de Fabián y Nacho a la cancha Están arreglando las últimas tácticas Vos atreves, vos atreves, vos atreves, vos atreves Todavía están indecisos Parecen mil telegram, voy o no voy ¿Qué haces muchachos? ¿Vas vos o yo? ¿Vos? Sí, primero hacemos aquí y después vamos a hacer bueno Bueno Ahí se decidieron Me comienzan los dobles